Buenas tardes, señores pasajeros. Bienvenidos a Aerolina, Periendas Unidos. Por favor, miren a las azafatas para la demostración de seguridad. Por favor, pon mucho la atención. Cuando la luz del cinturón se ilumina, usted necesita aprovecharse su cinturón alrededor de su cinturón. Apriete el cinturón tirando del extremo suelto del cinturón. Para quitar su cinturón, levante la parte superior de la hebida. I'm not going to do that. But I think we should do that in a way. Sugerimos que ustedes mantengan su cinturón por la atracción de vuelo. Hay varias salidas de emergencias en este avión. Por favor, toquen un momento para encontrar la salida más cerca de usted. La salida más cercana podría estar detrás de ti. Si necesitamos salir del avión, las luces por el piso iluminaron la dirección a la salida. Cada puerta está equipada con un toboggan inflable, que usted puede usar con una balsa salvadidas. En el evento de una decompresión de oxígeno, un cubrebocas de oxígeno aparece enfrente de usted. Ponte el cubrebocas sobre la nariz y la boca. Recuerde poner su cubrebocas antes de ayudar a otros pasajeros. Incluso si su cubrebocas no infla, recuerde que el oxígeno está llegando. En el caso de una emergencia, por favor, aprezca la posición de refuerzo. Se incline hacia adelante, ponte las manos superior de su cabeza y sus codos por sus mulsos. Haga segura que sus pies completamente están en el piso. Un chaleco de vida está situando debajo de su asiento. Después de ponerse al chaleco de vida, agarre el hijo rojo para inflar el chaleco. Si el chaleco no inflar, soplá el tubo por su hombro derecho. En este momento, ponte su electrónica en modo avión. Hasta que el piloto haga un anuncio. Espera, espera, necesito una cifra. Nosotros recordamos que este es un avión sin fumar. Dañar o malosear con los detectores de fumar es prohibido por la ley. Puedes encontrar toda esta información en el papel en el bolsillo de asiento en frente de usted. Si usted tiene preguntas, no espere para preguntar nuestras caras de culatas. Gracias por volar con Merienda Unido. Por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por mirar.